La verdad, rico nos hubieras traído este, que un... Ustedes, ¿por qué no me dijeron que lo iba a traer todo? Chimo, ahora rojo. Nos hubiera traído una vacantera. Una yemita ahí y la dejaron ver. ¿Cabalio? Pues me metí el palo. Magia. Estos dichos. No, yo, yo, otra mujer trabajadora. Yo aquí, puro gimnasio, aquí, tres, cuatro de serie. F***, madre. Tres, cuatro de serie. Ni sabes lo que es, si es enfermo. Ahumada o quemada, pero de alguna forma comeremos gallina. Aquí está el teléfono de quimanta, venga, se lo voy a dar. Oye, quiere broncearse aquí, puede venir ahorita. Sí. Está haciendo un calor. Pero ahora que lo estoy quemando, venga. Mira, dale vuelta, ya ve. Le estoy tirando un vapor increíble. No, aquí nada más. A mí no me llama la voz, pero ¿por qué no quiere? Ya, ya baja, ya la quemé. ¿Eh? Es que soy un carajo. Lo va a hacer el alma. Este es el techo. El pollito. Vale, vas a ir volando a la brasa y vas a quemar a la bicha o te vas a quemar vos. El pollito, hace pillo, pillo. ¿Cómo? ¿Cómo ustedes les alcanzan? El pollito, el pollito pillo. Los que no saben que las gallinas que estamos ahorita comiéndolas. Cuando llegan a la gana, se hacen lo de la Alicia, me acuerdo. Ajá. Sí, de la... Sí. ¿Cuál es la gallina? La gallina que ahorita está aquí es de la mamá de la Llama. Y ahorita nosotros la queremos comer rápido porque va a venir ahí y va a empezar a tirar nadie sabe que es de ella la gallina es de las que en un día vamos a ver que ahí se ponen las gallinas son las que yo las compraste no, las del gorral son gordas las que están ahí son bien las cosas las de gorral son gordas las de gorral son gordas si porque las gallinas de gorral las que tenemos ahí eso cabe en ese hoyito son grandes aquellas no caben depende del hoyito también aquellas no caben mira las moscas se están cayendo ayúda allí mientras yo bote en el piso con mi mano porque me duele ya rica no mira le echaste bastante saltales un poco la vaina la vaina la vaina la vaina la vaina no me pasa siempre te vio y hacerte todos los días el amor no yo no original miraba miraba a un suscriptor pedile un churro Mucho lo estoy haciendo, vayan. Si, ya estuvo, ya no le... Mira como esta grasa. Vayan, que ahí te tiraba la bota, ¿no? Casi, bota. Es una portrera. Es una portrera, ahí ven, sacar hasta de la grasa. Puro el chicerrón que ahora. Chucha. Usa mis manos, señor. Ya está agarrando, señorita. Bueno, vamos. Como ya estuvo la gallina. Vamos a hacer la decoración. Para ver gallo de techo. Las tortillas. Ah, las tortillas. Avétalos en la brasa, Salia. Para abrir otro palito, para no ir más metiendo ahí. Va, Salia. Ahí está, ese palito. ¿Quieres un palito? No, cabrón. Esta es la más pesada, ahora no. Nancy, no es ahumar ahí. Nancy, ahí se las puse a ahumar, va. Ah, quiero ver. La tiraste ahí, pues. Una metí, pero no metí. No, hubiera metido con alfala, porque eso se va a quemar una. Cójate. Mira. Ay, qué tortilla. Ay, Tania. Ay, Tania. Ahí te he hecho metido. ¿Cómo vas a pasar? Ya sí, mira. Ya estuvo la gallina. Está caliente. Sí, pero quitála, Tania, se va a quemar la gallina. Sí. Pensás que todavía está viva. No. No. Está dorada. Pensás que todavía está viva. No, ahí, no, ahí. Está dorada. Sí. Mira cómo se mueve, vos. Pero quítate que te puede tirar una patada. Mira, ahí es la celuleca, sí. Oh, estaba bien. Una tortillera. Oh, está. La cara ya la tiene. Vos me ha caído, yo. Ve que no me metas con vos, no me ha dicho. Yo me quiero meter con vos a todas, ¿verdad? Jajaja. 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 Una cada uno. Una cada uno. No hay care. Ya saben. Sí. Vamos, vamos, vamos. Amorcito. Te hace cada uno. Sí, 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 sí. Dame, ma. ¡Cara! ¡Viva, me voy a comer el chapa! Ustedes no respetan las De hecho me las comió Ustedes no suenan tan y por qué tiraste las tortillas aquí vos Pues sí, para que se tuerten ¿Y dónde más las voy a meter con mis brazos? A mí no puedo meterlas Pero si no te gusta, quítalas de ahí Te estaba preguntándolas para que empeces con tu Para que bien feo que aún no le respondan así Así de feo siento ya cuando vos me respondes así Cuando terminen la grabación me... Ya me querés decir lo que me ha llegado Así a ver si... ¿Cómo? ¿Por qué se supe de traje, güey? Es que fuera el mal No, está hecho, mira, dijo así y me está hecho Una caduna, dice Esa pregunta siempre Esa pregunta, esa respuesta No, Jansi Jansi, no le hagas eso ¿Qué? No, Jansi, no le hagas eso No, hermana, así no va la gallina La gallina va embrocada Así, ve Así, ve Como que está ahogando la madre O sea, menta Por fin me... Tirale unas papas ahí, Tania Tirale unas papas ahí A la que viene elegante Sí Ahí está No, viste esto Viste... ¿Cómo me dices? No, pero Tania, déjala esta computadora No, 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 no te dices Ve la mamá No, 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 no te dices No, 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 no. A mí ni una mía, un bicho Algo falta, ¿qué podría faltar? Arroz Las tortillas Mira Betanel, siéntalo a todo este coche Bueno, aquí está el plato Ahí está el plato de gallina Este la sopa No se hace mucho que la sopa no la pueden desgurir, es algo bien Esta es la sopa gallina Esta es la sopa Solo que es invisible Pero ustedes la pueden hacer la sopa, no es en esta calle tampoco, cómprenla La gallina No, nosotros no hicimos O sea, si se hizo sopa, pero mi mamá la hizo en la casa No la quiso dar porque... Y aquí está la sopita y la gallina Esto se hace acá en El Salvador muchas veces tradicionalmente se llama la sopa gallina india Esta no es india, esta es de clase la magia Porque venía hablando en chino, hasta la matamos No es gallina india, es gallina rojita Pero igual tiene casi el mismo gusto de la india, casi Yo igual la siento La gallina El gorra Vos pérsala ahí picho Vos pérsala ahí picho Vos pérsala es peor Vos pérsala es peor Mostralo. Así no quiero salir de puertos. Dale. Mostralo. Bota todo esto. Ojalá. ¿Qué es esa? Sí. ¿Qué vas a querer pidiendo? No sé si es unos sermens o qué. ¿Qué pasa? En el video anterior arreglándolo para después desarmarlo. Bueno, era la presentación. No puedes solo entrarle a comer. ¿Vas a querer queso? Sí. Así está bien. Ah, las tortillas. Acá también las tortillas. ¿Y esa es tuya? ¿Esta es la tuya? No, no sé. ¿Mía? No. Pero yo quiero loco. ¿Yensi? ¿Yensi, las tortillas ya estuvieron? Sí, las traen estos. Ay. Las tortillas están crujientes. Están cortadas. Están cortadas. Están cortadas. No hay otro plato, Dale. ¿Vas a partir estas? ¿No? Bien, partid. ¿Vas a querer ensalada, techo? Obvio. Sí, decime techo. Techo, techo. Quechito. ¿Y a vos como que no te gusta que te digan? No vas a dejar quebrar el plato, güey. Es de barro, es de barro. Mira, el de perro que hiciste ahí. ¿Ves? Es que yo no sirvo para esto, ya no. Sí, ahorita vamos notando. Yo no voy a ser ama de casa. No, hombre. Mira, son posibles. Yo no soy buena para esto, yo ya les digo. No, niña, todavía no. ¿De qué vos? No sé. Tiene... No, no, no. Mira, a ver. Ah. Llora. ¿Y entonces que se agarra un cuarto cada uno? Depende así de cuánto sea la casa. Porque si agarra un cuarto, yo hay que agarra un cuarto. ¿Dónde voy a vivir yo después? Un cuarto cada uno. Cuarto, dices. Como que yo estoy hablando lo mismo que vos. Este es el mismo. ¿Puedo abrir? No, pero yo... ¿Qué día? Es que... Es que... Es que no solo las piernitas acá. Empiezo a comer ya ya. Empiezo a comer ya. Corta... Corta los techos. Quiero ver, falta otro plato. Andrés, hasta sepa otro plato ahorita, ¿no? Por favor. Empiezo a comer ya. Tengo el permiso. ¿Yance? Sí. El de techo, corta. Ah, vos te vamos a quitar una pierna. Ay, yo quería eso. No te voy a comer. Tengo más caso, hijo. Primero vez que después de la receta comemos. ¿Después de la receta comemos? Estas viste con un techo. Un besuco. No lo vayas a hacer el beso. Ya veo, chao de proteger. Año, niño. ¡Nos vemos!